Muy buenas noches mis queridos pregoneros, mi nombre es Alex, gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión y hoy vamos a platicar sobre este miserable ataque mediático que está recibiendo Hugo López-Gatell, nuestro subsecretario de Salud Pública, ya que como hemos visto en el transcurso del día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió y dio la orden de que Hugo López-Gatell fuera investigado por la Fiscalía General de la República. Así que vámonos de lleno con esta información. Y pues varios medios de comunicación están utilizando esta investigación en contra de López-Gatell, pero de manera absurda, porque están diciendo que el juez que ordenó a la Fiscalía General investigar al subsecretario de Salud es por las cientos de miles de personas fallecidas durante la pandemia por el COVID-19. Claudio X González también, pues como todos los demás detractores, estos opositores, pues disfrutándolo. Él pone López-Gatell, según determinó ayer un juez del control federal especializado, que debe ser indagado por su falta de deber de cuidado, negligencia y el debido ejercicio de su función pública en la atención de las víctimas del virus. Esta otra plataforma informativa, etcétera, se llama, de la misma forma, publicaron que por haber causado la muerte de miles de mexicanos debido a su presunta negligencia y falta de cuidado como servidor público, el subsecretario López-Gatell deberá ser investigado por la Fiscalía, determinado por este mismo juez. Azucena Uresti, esta periodista, que pues se quedó sin chayote como todos los demás, también dijo lo mismo, que el juez federal ordenó a la Fiscalía investigar al subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión por muertes registradas en la pandemia de COVID. Toda esta gente está utilizando la orden de la Suprema Corte de Justicia, pero lo está llevando a un nivel más allá porque López-Gatell no va a ser investigado por las cientos de miles de muertes. Incluso Azucena después lo trata de corregir y ya especifica un poco más y pone familiares de Felipe del Carmen y Ever Álvarez, fallecidos en el 2020, presentaron ante la FGR una denuncia en contra de Hugo López-Gatell. Esta información pues sí es un poco más verídica, es un poco menos alarmista, amarillista más que nada, porque él pues les repito y les insisto, no lo van a investigar por miles de muertes. Simplemente son dos personas que levantaron una denuncia, no son las primeras, él ya trae también otras denuncias aparte, sin embargo no han procedido o no procedieron en su momento. Estas mismas personas pues al no haber una resolución anterior volvieron a meter, impugnaron esto y es que este juez fue el que decidió que si se le investigue. Vicente Fox también desde su rancho pues él está ansioso y dice que estaremos atentos a ver si es de a de veras. Y otros que de plano se volaron la barda son los priistas porque culpan al gobierno de Andrés Manuel por la cuarta ola mundial y piden la comparecencia de López-Gatell. Se imaginan estos priistas diciendo que es culpa del presidente que el mundo entero tenga una cuarta oleada por COVID. Esto ya verdaderamente es el colmo de su estupidez porque estos senadores priistas se lanzaron con todo en contra del subsecretario de salud López-Gatell. Afirmaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la culpa de esta cuarta ola mundial. Ante los casi 50 mil contagios en las últimas 24 horas y la cuarta ola de la pandemia que se busca ocultar, según ellos, por parte de las autoridades, es urgente que comparezca el subsecretario López-Gatell para que explique la estrategia fallida contra la pandemia. Debemos recordar que Hugo López-Gatell no es autónomo y no se rige nada más por lo que a él se le ocurre o por lo que sus chicharrones ahí truenan. No, Hugo López-Gatell es nuestro vocero y también la Secretaría de Salud cumple los reglamentos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. No esto es nada más invento de ellos. Existen parámetros, existen lineamientos, protocolos. Todo esto ellos nos lo han compartido frecuentemente. Pero al final del día, a esta gente, a estos opositores, sigue sin importarles el aguante, la resistencia, porque desde el inicio de la pandemia que ha azotado a nuestro país, pues López-Gatell siempre ha estado ahí, a pesar de tanto ataque. Él sigue parado, él sigue dando la cara y sigue informándonos, pues prácticamente con lo último que se sabe sobre este virus. Así que continuamos con lo que dicen estos pristas. Ya no hay forma de esconderlo. La cuarta ola de la pandemia está azotando a nuestro país de manera rápida y brutal y sin avisos de desacelerar en el futuro próximo. Esto lo comentó Manuel Añorbe, un vicecoordinador en el PRI. Así que para ellos esto es una evidencia que les deja en claro que en México no hay una verdadera estrategia para atender la pandemia. Y lo que sí tenemos son las ocurrencias de una sola persona que ha resultado más que incapaz. Pese a que la ola de contagios, pues realmente es de tendencia mundial. Seguimos insistiendo que cómo va a ser posible que estas personas insistan que solamente es una persona. Pero Loret de Mola recientemente anunció que está contagiado por COVID. Yo no he visto que en algún momento culpe a López Gatell porque incluso él escribe en una columna, puso, no culpen a Bartlett de las barbaridades de la reforma, ni a Ebrard por el impresentable Salmerón, ni a Gatell por rechazar los cubrebocas. No nos hagamos. El único culpable es López Obrador. Él va más allá, él le echa la culpa a López Obrador, puesto que los adversarios saben que un eslabón muy fuerte, una vía o la vía más segura para menospreciar el trabajo de salud pública del presidente Obrador, pues es a través de Hugo López Gatell. Entonces, pues el ataque constante sobre él ayuda a que pues hoy sí que el presidente se vea entre la espada y la pared. Sin embargo, ahí están los dos firmes todavía. No van a dejar que esta oposición nos derrote. Como dice Sin Línea, ¿cómo es la oposición en México? Así, demandan a López Gatell por su responsabilidad en muertes por COVID. Juez ordena a la fiscalía investigarlo. ¿Qué sigue? ¿Denunciar también al que se comió al murciélago? Pues sí, efectivamente. Pero ¿quién es el que va a estar detrás o quién está detrás de todo esto? La denuncia fue levantada por este salinista Javier Coello Trejo. Él fue, o es más que nada, abogado de Emilio Lozoya. Este señor que viene trayendo historia desde 1980, como dice este tuit, este siniestro ex subprocurador ordenó torturas, desapariciones, sembró pruebas a opositores y estudiantes y pactó con el crimen organizado. Aquí obviamente ya todo tiene sentido. Él es el abogado encargado de llevar el caso contra López Gatell. Meme y Amel dice, Javier Coello Trejo, colaborador de Salinas y López Portillo, abogado de Lozoya, apoderado de Hertz en la demanda contra su familia política, es quien hoy demanda a Gatell. Coello Trejo es como Chabelo, dice ella. No es amiga de todos los niños, pero sí de todos los corruptos. Así que pues, ¿qué podemos esperar de la oposición? ¿Qué va a hacer? ¿De resultar responsable se le castigará también por la muerte de las personas en los otros países o solo es por las de México? Pregunta Lili. Y aquí ya para terminar podemos ver cómo este señor Coello, además de que durante la época, su época en la en aquel momento la Procuraduría General de la República, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, se le señaló por presuntas violaciones a los derechos humanos de forma sistemática. Es increíble que a consecuencia de todo esto, de tantas denuncias en su contra y su grupo, fue que Salinas de Gortari tuvo que ordenar la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nada más para que se den una idea del grado de putrefacción de este individuo, que es el que está en contra de López Gatell en estos momentos. Aunado a estas denuncias de violaciones de su equipo, Coello Trejo tuvo que dejar su cargo en la Procuraduría por su supuestos nexos con un cartel que operaba en ese estado. En el 93 también hubieron rumores de que fue en un rancho en Chiapas, un rancho al cual le pertenece o le pertenecía al fiscal de hierro, como le hacen llamar. Bueno, él se hace llamar así. Es un libro también que él publicó hace un tiempo. Ahí se capturó a Joaquín Guzmán, ¿no era por primera vez? Ahí capturaron al Chapo Guzmán por primera vez. ¿Qué hacía el Chapo Guzmán en el rancho de Coello Trejo? Entonces, ahí se las dejo, pregoneros, nada más para que se den una idea de todo este ataque en contra del Dr. Hugo López Gatell. Si bien la pandemia es una cuestión de orden o de origen mundial, parece ser que a la oposición eso le vale chetos y siguen culpando un mal manejo, cuando la responsabilidad de nuestra salud es de todos, no es de una sola persona. Todos en conjunto tenemos que cuidarnos, todos tenemos que ser conscientes de que este bicho está aquí y se va a quedar, no sabemos hasta cuándo, porque incluso con todo el trabajo de vacunación que se está llevando a cabo ha sido difícil y en el mundo no se ha podido erradicar. Entonces no podemos esperar que en México desaparezcan los problemas, sin menospreciar, por supuesto, todas las tragedias y las vidas que ha dañado y ha causado la pérdida de nuestros seres queridos este virus. Sin embargo, no se vale también que la oposición descargue su furia en contra de una persona que no ha dejado de dar la cara en esta pandemia. Si la oposición tiene la cura, si la oposición tiene una respuesta que nos las hagan saber, en lugar de solamente agredirlo, atacarlo y menospreciarlo. Pues pregoneros, muchísimas gracias por su compañía en este vídeo. Les agradezco mucho. Ya saben, si el vídeo les gustó, apóyennos con su valioso like. Nos estamos viendo en un próximo vídeo. Que tengan una excelente noche. Saludos.